Hola amigos de México, aquí Baiano. Yo soy Tania Melo. Hey family, check this out, this is your boy Tony Brown. Yo soy Pino de los Strambóticos. Yo soy Misael, saxofonista del Panteo Rococó, los quiero invitar. Este próximo 19 de mayo. La All-Star Escarregue Sinfónico. En el 56 aniversario de Neza. Mucha raza presente y por cuento mi job. Chino de los Victorios, Chino de la Gala, Chino su amigo presente. Allá los esperamos, tofán. Vamos México, el 19 de mayo en Ciudad Neza. No lo olvides, este 19 de mayo a partir de las 3 de la tarde. En la Ciudad Deportiva Municipal, atrás de Ciudad Jardín. Evento totalmente gratuito. Neza Ciudad de Todos, Gobierno Municipal.